Mi compañero Francisco Rodríguez y quienes habla Fabián Orozco, estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, el día de hoy vamos a hablarles de minería de datos, utilizando Microsoft Excel y SQL Server Enterprise 2008, para lo cual debemos tener instalado en nuestro ordenador el complemento de minería de datos para Microsoft Excel 2007. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de uno de los algoritmos que se implementan en dicho complemento. El algoritmo que vamos a explicar o que se va a utilizar es el algoritmo de clasificación. Es un algoritmo que predice una o más variables discretas basándose en otros atributos de un conjunto de datos. Para el ejemplo vamos a utilizar la tabla, o una de las tablas que vienen con el predeterminado, con la instalación del complemento. Entonces vamos a empezar, vamos a la pestaña de Analyze, o Analizar en español, seleccionamos la opción de Prediction Calculator, o Calculador de Predicciones, y bueno, aquí ya podemos elegir cualquiera de las filas, de las columnas, diré, que tiene la tabla. El interés que vamos a tener en esta es en ver, a sacar una muestra de cuántas personas tienen o no tienen una bicicleta, o hay comprado una bicicleta. Ponemos la opción Yes, aquí podemos elegir las columnas para ser analizadas, podríamos seleccionarlas todas, o solamente seleccionar una o dos. Para el ejemplo vamos a dejarlas seleccionadas todas. Ejecutamos la calculadora de predicciones, Esperamos un momento a que vaya creando las diferentes hojas. Y listo. Aquí tenemos un resultado en el cual nos muestra los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Este número es una sumatoria y un promedio de todos estos resultados que vemos acá y que nos permiten saber si la persona ha comprado o no ha comprado una bicicleta y por ende llegar a predecir si un nuevo cliente puede llegar a comprar o no una bicicleta. Aquí podemos hacer una, como un filtro, podemos ver la edad. Aquí vemos que hay un promedio, las personas entre 46 y 55 años tienen un impacto relativo de 82, o sea es como la muestra que más llega a comprar bicicletas. Y aquí en esta tabla, digo en esta gráfica, podemos ver representado el pico de los 581. Por acá. Es el pico más alto. Ahora vamos a ver la calculadora de predicciones en sí. Entonces digamos que vamos a ingresar un nuevo usuario, un nuevo cliente, que va a comprar una bicicleta, digámoslo así. Entonces digamos que es soltero, que es hombre, que tiene unos ingresos de 71.062 a 97.111, no tiene hijos, bachillerato profesional, no es propietario de su propio hogar, tiene solamente un automóvil, la distancia que recorre es de 1 a 2 millas, Norteamérica y pongámosla de los 46 a los 55 que vimos anteriormente, nos da un total de 725. Está muy por encima de los 581, o sea es un cliente potencial para que compre una bicicleta. También el complemento Prediction Calculator, o la opción de Prediction Calculator, crea una hoja, que es un imprimible, que en dado caso de que no se tenga un software o algo donde podamos realizar esto fácilmente, se pone un imprimible a forma de encuesta en el cual la persona puede ir llenando estos cuadritos, según su estado marital, su género, sus ingresos, sus hijos, etc. Y ahí le dará un número total, según el cual se puede saber si es o no es un potencial cliente comprador de bicicletas. Bueno, espero les haya agradado el video, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad si esta llega a presentarse. Muchas gracias.